En delicado estado de salud, en una clínica de Valledupar, permanece Juan Carlos Palencia, quien fue herido en el cuello a manos de su compañera sentimental en medio de una acalorada discusión. Donde una mujer al parecer motivada por los celos y por un tema netamente rodeado, sentimientos hacia esta víctima, termina agrediéndolo severamente en su cuello con un pico de una botella, por poco causa la muerte en la medida en que en la zona donde es atacado se encuentran arterias principales del cuerpo humano. No obstante, la intervención médica evitó que se produjera el deceso. Se produce la captura de esta agresora y ya está siendo judicializada, presentándola ante un juez de control de garantías, donde vamos a esbozar un caso frente a la posible ocurrencia del delito de tentativa de homicidio agravado y el juez determinará si impone una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad o de otros derechos frente a esta persona que produjo esta severa agresión. Este hecho ocurrió en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. El hecho se registró en el barrio Puente Seco, en la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Tras el hecho, la agresora, que fue identificada como Ladies María Galindo Molina, de 37 años, fue capturada, siendo judicializada a la tarde de este lunes por las autoridades correspondientes. La hipótesis preliminar es que se trata de un tema asociado a la relación de pareja. Al parecer existían algunos conflictos, algunas situaciones. El contexto donde se da la agresión también es muy importante mirarlo. Se trata de personas que se encontraban libando o tomando licor y eso también pudo haber, de una u otra manera, incidido en la acción de esta mujer que termina agrediendo a este otro sujeto, de forma severa y reitero, donde ya la actuación de la Fiscalía se encuentra en marcha junto con la Policía Nacional para los efectos de la judicialización. La agresora fue capturada y en las próximas horas será judicializada. ServiTaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 O al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Pide tu servicio al 580-8040 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 Pide tu servicio al 580-8040